¿Cuáles son los campos de la terapia ocupacional? En unidades de psiquiatría dentro de hospitales, en otras comunidades autónomas dentro de la atención primaria. En hospitales explicando cómo usar las ayudas técnicas que se recetan. Excripciones de familiares de enfermos de Alzheimer. Neurodehabilitación o neurodehabilitación neurológica, que es un campo que tiene mucho futuro, mucha proyección. Pueden trabajar también en aspectos como valoración del daño corporal, valoración de dependencia. Además estamos demostrando que somos de los profesionales mejor formados para aplicar este baremo. Porque tenemos mucho conocimiento de aficiones médico-quirúrgicas y además somos especialistas en las actividades básicas de la vida diaria. Que es lo que preguntamos en los baremos, porque la dependencia es la necesidad de apoyo en las actividades básicas de la vida diaria. Que principalmente el área que ahora mismo se está más fomentando es la de geriatría. Entonces en residencias de mayores, en centros de día, normalmente es donde más salidas tenemos. El área que más me gusta a mí, que es el área de pediatría, está un poquito difícil. Me encuentro el trabajo, pero poco a poco, generando empleo, se puede conseguir. Lo más importante es conseguir que la persona sea independiente en el medio, en su entorno y que sea capaz de realizar todas las actividades de su vida diaria independientemente. Ese es el objetivo principal del terapeuta ocupacional.